¿Qué tal famosos sin censura? Esto es la sección de cocina y les vengo a preparar mi licuado favorito Este recomendadísimo por pre-entreno, por todos los carbos que trae y pueden meterlo hombres y mujeres Vamos a llevar media manzana a la licuadora un plátano entero y ahí ellos uso tres cucharadas de avena o cincuenta gramos endulzamos con cacao o café y media cucharadita de avena ahora sí, llegué la leche de selección yo uso leche vegetal o leche de almendra para tener más carbos y tornada y vamos a jugar pues ya saben esto para adentro para adentro y a tornarvena en el gimnasio y pueden seguirme en redes como guión bajo yaircano en instagram twitter y tiktok y pues nada bye chau Gracias por ver el video.